¡Suscríbete al canal! 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 Cuando regrese me voy a hacer una casa Pero todavía no, ojo Tiene que estar cerca Esto se hizo de noche Diamantes Tengo poquitas Poquitos Poquitos O sea, igual es cierto ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No me quema Ya bueno, regreso con este Porque chicos Ya salí de la mina Pues No sé qué Hago mi casa, cierto La haré por aquí Pero no necesito Hacer un cofre Sí, necesito hacer un cofre Voy a poner mi horno aquí Voy a empezar a cocinar Mi 25 de hierro Y tú dirás ¿Por qué pones lo más a corte hoy? Oye Yo te digo ¿Por qué pones tú? ¿Por qué pones lo más a corte hoy? ¿Pones lo más a corte hoy? ¿Qué es esto? Yo necesito Lo más aquí Un cofre No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.